Te juro que yo quisiera llevarte bajo la luna y allí contarte un secreto, que me contaras tus penas y que la noche sea oscura para robarte tus besos. Y yo te puso en mi camino para creer que hasta la muerte serás la luz de mi vida. No llores que no vale la pena, amigo yo también sufrí, cuando me vieron yo también lloré, todos los sueños que guardé en el alma y que nunca se dieron. Y mira que ahora estoy feliz, sonrío de nuevo sin por qué por fin, un amor bueno, una mujer que me ama, le doy gracias al cielo y déjala que se vaya a caer. Regresar al pasado y olvidar las traiciones que son las que me tienen, venando por tu amor. Regresar al pasado y que nunca, nunca me engañes, pero ahora es demasiado tarde porque ya lo hiciste. Regresar al pasado y que ya lo hiciste. Regresar al pasado y que ya lo hiciste. El amor me va a tener, pero la presión no me deja, y tenerte por tenerte, ¿para qué? Para que si existe una pena. Ya ha manchado todo nuestro amor sagrado, y un día nos juramos, y un día se murió. Ya ha manchado todo nuestro amor sagrado, y un día nos juramos, y un día se murió. Pero la presión no me deja, y tenerte por tenerte, ¿para qué? Para que si existe una pena. Y tenerte por tenerte, ¿para qué? Pero la presión no me deja.